Deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte. No lo logré. Perdón. Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender que hay una vaga envenenada aquí en mi pecho. ¡El mal ya está hecho! Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto, queriéndote tanto, pues te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Ahí está la porla, la perrona, la perrona de la pobreza de la porca. Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. No, no puedo exigir que me perdones. Mis errores son graves y es muy duro. Caminé por la senda equivocada, cuando me diste amor. Ese amor puro. Hoy no sirven de nada mis pregones, cuando quise volver ya era muy tarde. Caminé.